Gracias, se llama Miguel Hernández Agosto en el Senado, y donde quiera que se ha dado participación... Porque descubrí la verdad de maravilla, porque descubrí la verdad de maravilla. En ninguna participación aquí en el gobierno. Porque descubrí la verdad de maravilla, Carlos. Vamos a dejarme, cállate la boca y llame a hablar a mí. Yo sé que de alguna manera se logró, después que tú le diste los votos a Carter en marzo, que separaran una investigación del Cerro Maravilla que tenía el gobierno federal. Eso es cierto y te lo vemos. Eso es cierto, que mientras que eres tú, tú eres el mentiroso, tú eres el mentiroso. Tú ha sido tú a tu vida, tú ha sido tú a tu vida, mentiroso. Lo que pasa es que las verdades a ti te duelen, te duelen las verdades, te duelen, te lo pruebo, te duelen las verdades. Te duelen las verdades, te duelen las verdades. Quiero preguntar a los dos invitados, ¿qué ha logrado Puerto Rico? Espera, si este es el problema con Carlos, que no entiende más que de confrontaciones que tiene este país siempre peleado. El que está provocando es Miguel Hernández Agosto. Y lo sabe el pueblo que está viendo que el que está provocando es Miguel Hernández Agosto. Te esperamos mañana, si Dios lo permite. Muy buenas tardes a todos. Gracias otra vez.